Cúmplemes feliz, cumplemes feliz, te deseamos todos, cumplemes feliz. Mi niña preciosa, ¿hoy cumple? ¿Hoy cumple cuántos? ¿Cuántos cumple? Ocho. Jonathan más Tamara igual a Martina. Hola Martina del futuro, soy tu mamá del pasado, que, no sé, hoy me apetecía hacer un vídeo, pues aprovechando que cumples 8 meses en la actualidad, para decirte que espero que todos estos vídeos que hemos estado grabando desde que naciste, que estés viendo todo lo que te queremos, te cuidamos, te mimamos, te... hacemos por ti en definitiva, que eres nuestra niña, lo que más queremos en este mundo, tanto tu padre como yo, y nos sentimos eternamente agradecidos de tener una hija tan bonita, tan buena, tan risuña como tú. Espero que ahora mismo seas una persona buena, noble, que sepa valorar las cosas de la vida, que no se deje guiar por lo material, y que seas sobre todo muy feliz. Me encantaría verte, saber cómo tienes el pelo, cómo tienes los ojos, cómo hablas, cómo eres físicamente, pero en definitiva, solo espero que seas feliz y una gran persona. Que no hayas perdido tu sonrisa que siempre tienes, que eres una niña muy risueña, y que seguro que ahora mismo, no sé con qué verás esto, pero seguro que nos estás haciendo igual o más de felices que ahora mismo en la actualidad, aunque por momentos siento que es imposible. Desde que llegaste, nuestra vida ha cambiado a un 200%, pero sí que podemos decir que cada vez que nos levantamos no sabemos qué va a pasar, porque todo es una aventura, siempre aprendemos algo contigo. Me parece algo súper bonito lo que me estás regalando la maternidad, tu sonrisa de cada mañana, no sé, es algo tan bonito lo que nos estás haciendo vivir, que te tengo que dar mil gracias por elegirnos como padres, por haber llegado a nuestra vida, porque nos sentimos realmente agradecidos. Siento mis pintas, pero me he tenido que levantar muy temprano, porque en dos días nos vamos de vacaciones y he tenido que hacer mil cosas. Pero bueno, a lo mejor me tendría que haber puesto un poquito más guapa para que me vieses en el futuro lo guapa que era. Pues en definitiva, mil gracias por hacernos sentir tus padres, porque desde que has venido nos has hecho las personas más felices del mundo, no solo a nosotros, sino al resto de familiares, que te queremos a más no poder. Y que la verdad es que cuando cumples un mes estoy contenta porque creces, veo que estás sana, eres feliz, una niña de sueño, que vas aprendiendo cosas y nosotros vamos aprendiendo como padres, pero también es una sensación agridulce porque me da muchísima pena de que crezcas, porque eres tan bonita, tan risueña y te quiero tanto que no sé. En definitiva, solo hacía este vídeo para que sepas que feliz ocho meses Martina, que te queremos muchísimo, que gracias por elegirnos como tus padres, y nos sentimos eternamente agradecidos y nada, que te quiero muchísimo, 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 muchísimo. A ver, échale una sonrisa a tu del futuro. A ver, a ver, dile yo del futuro, nunca pierdo esta sonrisa, esta felicidad. Y, 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 uff, con achuchable ya. Estos vídeos realmente, aunque los veáis vosotras y estamos súper contentos de, de tener esta familia tan bonita y tan inmensa en YouTube, pues también lo hacemos por, por Martina, para que vaya viendo todas las cosas que hemos ido haciendo cuando era pequeña y todavía no tenía uso de razón como para acordarse en un futuro. Y, y, y no sé, es un recuerdo muy bonito los que estamos creando. Y me encanta que, que Martina en un futuro pueda ver este vídeo y, y transmitirle todo lo que sentíamos en ese momento por ella, todo lo que la queremos y todo, todo, no sé. Bien, aquí está, jugando. ¿Qué? Está jugando ahora. Ah, ah, ya se ha dado, ya se ha dado. Sí, bueno, te ha cogido el teléfono. Tiene mucho más el bulto, ¿no? A ver, di algo a la abuela. ¡Ay, madre! Que hoy cumple ocho meses, abuela. ¿Qué haces, hija? Que hoy cumple ocho meses. Ya, ya. ¡Aaah! ¡Juntos! Ahora queda menos parañito. ¡Ay, qué pena! Está tocando el teléfono. ¡Qué pena! Porque crece tan rápido. Bueno, pues que tiene que crecer, pobrecita mía. Y ya tiene bastante. Bueno. Venga. Tío, voy a ver cómo está. Vale. Vale. Venga, hasta luego. Beso, abuela. Adiós. Vamos a llamar a papá, a ver si ha salido ya de trabajar. ¿Sí? Venga. Tomo. Hola. Hola. A ver, tío, a la papá. Hola. 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 Hasta cinco. Ahora es seis. Qué mala eres. Bueno. Qué bueno que ya estás oficialmente de... Que ya estás oficialmente de vacaciones. Sí. Escucha, Lucilla, se ha acabado de recoger las cosas que había por medio de la comida, cacharros de la cocina, el salón y esas cosillas. Y Jonathan y la nena están esperando abajo ya para irnos al centro comercial. Tenemos que hacer unas compritas. Nada de lo tremendo. Tenemos sobre todo que mirar una piscinita, aunque sea pequeña, para Martina. Para cuando estemos en la playa. Y... Y bueno. Y también tengo que mirarme yo un rímel porque se ha más secado el mío. Y la verdad es que ya me había durado bastante. Así que nada, aquí están. ¡Hola! ¿Qué has hecho? Ah, me la he sacado para limpiarlo. Es que no sabía sacarlo yo de aquí el... O sea, del... ¿Cómo se llama? Parazón. No, sombrilla. Sombrilla. No sabía sacarlo. Y dije... Jonathan, yo creo que eso va pegado, no se puede sacar. Pero no, por lo visto no. Se puede sacar. ¿Y tú qué nos quieres manifestar? Que es que desde que tienes ocho meses no paras, ¿eh? De hablar. Guapa. Ha hecho un pulgoso. Guapa. Pues te voy a comer la carita. A la, da impresión como si Leomito se ha echado agua. Le echas aire, yo creo. Sí, claro. Pero que le da como impresión. Guapa. Pobrecita, me da esta pena. ¿Se lo pasa bien? Bueno, pues estamos en el Carrefour aquí comprando, a ver si vemos una piscina para Martina. La que queríamos y ha agotado. Así que es algo que teníamos que haber cogido ya hace. Y al final nos vamos a ir sin piscina, es lo que me temo. Y yo me he cogido una máscara de pestañas resistente al agua. Para que cuando te la ve la cara no te la quites. Para nada, para estar divina siempre. O sea, que sea permanente. Así que bueno. Ya, pero... No, eso no. Eso es un coñazo. Así que nada. Vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué vemos. Y si no hay, pues... No sé si la tendremos que coger allí al final. O qué haremos. Sí, hombre, esa. A una yogurtería que está muy rica, ¿verdad? Mira. Mira qué apetecible. Ya he cogido yo ni estas rajas que nunca tocan. A ver si... Tiene que salir un 7. A ver, venga. El premio son 50 céntimos. O sea que hay posibilidad. Hay posibilidad. Esas con 7. 8, 1, 3, 5 y... 9. Ah, ni con esas. Ni para 50 céntimos. Marti. Sí. Tranquila, Marti. Es que si nos toca, te invito a un helado de la unil. 100 euros. ¿Tú qué dices? Que no. 9. 8. Joder, ¿eh? Ahora 7 aquí, ¿no? Marti, ya... Sí, 6 y 5. 6. 4. Y 3. Nada, es una estafa. Proba el tuyo. No. Qué egoísta. Qué egoísta eres. Qué bueno se está. Sí, no sale por ahí. Qué chocho. Este chico me había puesto mal. De yogur, qué rico. Con chocolate blanco. ¿Dieta? Sí. Qué rico. Muy rico. ¿Y el tuyo? También. Tiene fresa, oreo, y trozos de cacaboya. No, pues al final el resultado es sano, mira. Acto para intolerantes a la leptosa, ayuda a la ingestión, aporta un alto contenido de calcio y una gran cantidad de proteína, reduce el nivel de colesterol y potencia el sistema inmunológico. Nada, pues te tendrás que tomar 5 o 6 al día de estos, ¿no? Qué bien nos ha sentado al ladito con el calor que hacía, de verdad. Hacía por lo menos os juro que un año que no tomaba en el agua, entre que no me gustan mucho, la verdad. La mayoría de las no me gustan. Pero estos que son de yogur, la verdad es que están bastante ricos. Y son mucho más saludables que los normales. Bueno, esta noche tenemos un cumpleaños de unos amigos que nos han invitado. Y vamos a entrar a una tienda que hay aquí de decoración y cosas así muy chulas. A ver si vemos algo para nuestra amiga. Así que, bueno, y así damos un paseo que también veo que venden cositas de piscina y tal. A ver si con un poco de suerte vemos algo que nos guste. Sí, está aquí, Jonathan. Estamos en la tienda que también hay... Pensaba que solo era de decoración, pero también hay cositas de piscina. ¡Guau, mola un montón! Te da la sombrita y está genial. La verdad es que es una tienda que está genial porque está súper bien de precio todo. De decoración, cosas preciosas y súper bien de precio. De verdad, chicas. O sea, cosas chulísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!